La primera condena de la denuncia que hicimos allá por el año 2016, en el mes de enero, creo que a partir de que se comenzaron a investigar hechos de corrupción y violencia en la provincia de Jujuy, este es el punto y marca un inicio en cuanto a la actitud que tiene la justicia. Vamos a esperar, por supuesto, la lectura de los fundamentos para analizar punto por punto cada uno de los decididos por la justicia. Creo que es muy importante este fallo en el sentido de que ya establece condenas para los miembros de la asociación ilícita que en su oportunidad habíamos dicho y que funcionaba y que durante mucho tiempo defraudó al Estado por sumas millonarias de pesos. Se analizan distintos tipos de montos, había tres expedientes acumulados, el expediente principal del Mejor Vivir 2, se estaba analizando un fraude a la administración pública de 28 millones de pesos. Por otro lado, también había un fraude por 14 convenios que se habían suscripto con cooperativistas para la construcción de núcleos húmedos y dormitorios. En total, el fraude que se estaba investigando en esta causa era de 60 millones de pesos. Pero no solo se investigaba un fraude, sino también se investigaba la extorsión, es decir, la violencia que este grupo ejercía sobre los cooperativistas, funcionarios públicos y también la sociedad en general.